Los carteles, las hojas del diario Fueron advertencias que escribí No me quedan marcas, no hay memoria Ni una sola historia me quedé ¿Cómo saber si sucedió? Quiero entenderlo Se borró todo tu amor Se borró Solo así pudo olvidarte Se borró todo tu amor Se borró Hoy tu voz suena distante Si me muevo tu mirada Sigue, sigue la distancia emocional Soy tan diferente cuando no hay problemas Lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar ¿Cómo saber si sucedió? Quiero entenderlo Se borró todo tu amor Se borró Solo así pudo olvidarte Se borró todo tu amor Se borró Hoy tu voz suena distante Hoy tu voz suena distante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!